Con tan solo mirarlo, ¿ya sabes qué signo es? Te doy un tip, es el signo que pega fuego en la cama, impulsivo y también sensible. Vamos a hacer el drink de Scorpio. Para este drink elegí la copa de champán porque tiene ese sex appeal y va a quedar bien para la decoración. La dejamos congelando. Y comenzamos en el mixing glass, lo llenamos de hielo, le colocamos media dosis de Campari, un cuarto de dosis de sirope de fresa y media dosis de gin. Lo mezclamos en el mixing glass y ahora con nuestra copa helada vamos a servir nuestra mezcla. Y para dejar el drink más sexy lo vamos a completar con espumante bien frío. Luego le colocamos una cereza y le vamos a dar un chorrito de vodka negro por encima. Y finalizamos con un ají con la forma de Scorpio y ahí está nuestro drink sexy y vengativo. ¡Niam, niam, niam! Y si tomas, no manejes. ¡Niam, niam!